¿Por qué no dices nada? Si sabes que es verdad, lo dice tu mirada y tus besos con sal Tú quieres darme tiempo, pa' recapacitar Sabes lo que yo siento, que esto va a terminar Ya me cansé de tus mentiras, estoy harto de tu falso amor Se nos está yendo la vida, y nomás dices lo siento amor Como si en ti nada pasara, me hablas tú como si nada Y yo tengo la razón Deja decirte que no quiero, estar más tiempo en tu corazón Voy a sacarte de mi vida, y aunque me duela es lo mejor Deja secarte la mejilla, fuiste lo mejor de mi vida Pero aquí ya terminó Música Ya me cansé de tus mentiras, estoy harto de tu falso amor Se nos está yendo la vida, y nomás dices lo siento amor Como si en ti nada pasara, me hablas tú como si nada Yo tengo la razón Yo tengo la razón Deja decirte que no quiero, estar más tiempo en tu corazón Voy a sacarte de mi vida, y aunque me duela es lo mejor Deja secarte la mejilla, fuiste lo mejor de mi vida Pero aquí ya terminó Música Música